junto a las personas que están asiladas. Te hago las dos últimas preguntas y te libero. ¿Quién es la oposición a Milley? ¿Quién es la oposición a Milley? ¿Quién está enfrente? Yo creo que hoy lo que está enfrente es el kirchnerismo, fundamentalmente. ¿Y quién es el kirchnerismo? ¿Es Cristina, Kicillof, Máximo? No, si uno ve lo que expresan las encuestas, la líder del kirchnerismo es Cristina. Hay mucha diferencia en cualquier encuesta entre Cristina y el resto de los dirigentes de ese sector. ¿Y Massa? Bueno, Massa hoy no aparece como un líder político. No lo veo hoy liderando una posición. ¿Viste lo que planteó Mauricio Macri hace un rato nada más? Y se ha planteado muchas veces. ¿Por qué hay tantos funcionarios de Massa dentro del gobierno? Primero, ¿los hay o no? Bueno, supongo que hay porque han ido quedando, ¿no? Es decir, como señalaba Macri recién, ha designado mucha gente durante el gobierno del kirchnerismo y hay gente de Massa y del kirchnerismo que ocupan cargos de menor jerarquía. No es que estén ocupando funciones de significación a esta altura. ¿En la aduana, en el correo? No, se han ido sacando funcionarios. O sea, hoy ya no quedan funcionarios de alta categoría en esos organismos que hayan pertenecido al gobierno. ¿Y en las empresas estatales tampoco? En las empresas estatales están conducidas por directores que son puestos por la libertad de avanza. ¿Y en Capital Humano? Puede haber gente que haya trabajado dentro del kirchnerismo, pero el ministerio está conducido, el ministerio y secretaría están conducidos por gente puesta por la libertad de avanza. ¿Y si detecta gente de Massa que complejiza la gestión en algún lugar, la van a sacar? Sí, por supuesto. No hay ningún tipo de... Algunos dicen, no, pero tiene un acuerdo político con Massa. No, ningún acuerdo político. No, no, para nada, para nada. Guillermo, querido, gracias por haber... Por último, ¿hacia dónde va el país? El país yo creo que va, en primer lugar, con una orientación hacia la libertad y hacia un capitalismo serio y está entrando en una senda de crecimiento y desarrollo a partir de estos instrumentos que hemos conseguido, que van a generar inversiones muy importantes como ya... O sea, ¿hay mil leyes para rato, decís vos? Yo creo que hay mil leyes, sí. Yo creo que hay proyecto para rato y hay presidente para rato. Gracias, señor, querido, por haber venido. Un gusto a su entrevista.